Solito me divertía y me paro de pesa y salo de mi familia, justicia viene a buscarme. Yo estoy ahí con el suelo, escucho una voz tan grande y que me conoció por dentro, que era la voz de mi mamá, sus traicas de miedo. ¡Sanbre! ¡Flores, coras! ¡Oye la tumba de mi padre! ¡Ay! ¡Sanbre! ¡Sanbre! ¡Floras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!